Mi bate ha quedado dos, no, cuatro, dos, o sea, ganando yo, mi técnica fue lateral, me faltaban 40, me dije voy a entregar la lata en estos 40, es lo último que me queda, dejar la reserva, darlo todo. ¿Qué te decían en la esquina? Como me decían en la esquina mi profesor, mis compañeros me decían 40, ya sabes, ese es tu tiempo, ese tiene que meterlo. La idea es llegar al oro, ¿no? Pues ya estás en semi. Sí, señor, la idea es llegar al oro y mientras Dios me la permite, llegaré al oro. ¿El sueño cuál es, Tatiana? Ser campeona olímpica. Estamos a un año de los olímpicos. Sí, señor, preparándome para eso. ¿Qué más sigue después de centroamericanos? Tengo lucha de playa en Indonesia, pues estoy haciendo las dos, lucha en colchón y lucha de playa. ¿Y nacía en el Valle Valle, o en algún de qué barrio? Nacía en el Valle Valle. Nací en Cali, pero me fui a vivir al puerto. Buena aventura. Bello Puerto del Mar, mi buena aventura, donde se respira siempre. La brisa pura. ¿Y aquí no se respira brisa? Aquí se respira calor. Calor y calor. ¿Cómo hacen justamente? Porque las manos, todo resbala. ¿Cómo hacen justamente? Estaba analizando eso. ¿Por qué estudiando? Técnica, como le digo, la técnica. La técnica táctica y pues tener el momento preciso. Listo. ¿Qué mensaje nos deja Tatiana? Pues yo dejo un mensaje, porque como yo era una de esas que salía del colegio y me quedaba en la aso, me iba a la calle, que en vez de quedarnos en la calle, haciendo otras cosas, que cojamos un deporte. No precisamente tiene que ser lucha, pero que cojamos cualquier deporte. Listo. Gracias. Gracias.